Ayer en ese cuadro, vuelvo al cuadro donde nací Ayer en ese cuadro, vuelvo al cuadro donde nací Y volvieron levantadas de tus recuerdos que me han vivido así Y volvieron levantadas de tus recuerdos que me han vivido así ¡Ay, que la dura canela! ¡Ay, los toqueras y el repeso! ¡Ay, esa sombra duela! ¡Ay, mi madre queda otra canción! ¿O quién dará? Mi amor en sus ojos negros ¿O quién dará? Mi amor en su corazón ¡Ay, aduncia! ¡Se diga que en mis hermanos están los versos! ¡Que nos dignó su compasión! ¡Y arriba, tierra pendiente! ¡Las marchas de placeres! ¡Sí, señor! ¡Gracias, señor! ¡Orguien, trending! ¡Y arriba más, se a lo mismo, a familia! ¡Ay, aäran! ¡Ay, aäran! ¡Que nos dignó a ένα Conv freshmen! ¡Yo quéis le fi a una miscendos y chamezano! ¡Ay, a ver el centro alpodoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!